¿Usted cree que Jonier hizo esto tan atroz, tan doloroso, solo? No, mira, yo conozco muy bien a Jonier, como te digo, y creo que así hoy por hoy sea un psicópata. Yo sé que él solo no hubiera sido capaz de haber hecho eso, porque también conozco a Mauricio y sé que Mauricio no se hubiera dejado tan fácilmente a hacer todo lo que Jonier o una sola persona hizo. O sea, no, Jonier solo no lo hizo. Yo estoy más que seguro que hubo una o dos personas más allí haciendo eso con él. ¿Usted sospecha de algo? Sí, yo sospecho de... hay varias personas que van bajo la sospecha de la familia. O sea, ¿no lo cree solo usted? No. Somos varios en la familia que pensamos, o sea, que sospechamos de esas personas. ¿Se atreve a decir los nombres o...? Sí, sí, porque decirlos no es que los estamos culpando, pero por sus formas de actuar y por las cosas que nos hicieron, nos dieron a conocer, nos dieron a conocer, pues obviamente para nosotros son sospechosos. Entonces, por eso, te voy a decir, mira, uno es Esteban, Esteban Andrés, que es el hijo de Carlos Andrés, por esas cosas que nos dijo y por la forma de actuar ese día. El otro es Jair, que también, pues, yo sé que a pesar de que es testigo estrella de la fiscalía y todo el cuento, pero por muchas cosas que también dijo y me comentó a mí también. Hay cosas que yo pude sacarles a Jair. Entonces, por lo menos lo voy a decir. Y es que el domingo 21 de noviembre, él me dijo a mí, yo sé que es mi palabra contra la de él, pero pues, y vuelvo y te digo, no estoy diciendo con esto que es que él fue o que lo hizo, pero es algo que él mismo me lo dijo a mí. Me lo dijo por una llamada telefónica. Y me dijo, yo le hice esta pregunta, le dije, Jair, tú fuiste a la casa el domingo 21 de noviembre, pues, le dije, tú subiste, tú sí subiste el domingo a la casa. Y me dijo, no, 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 flaco, yo no subí. Le dije, yo, sí subiste. Y me dijo, no, ah, sí, sí, flaco, yo subí. Y yo primero subí a llevarle unas pastas a Mauricio, como al mediodía, dos y media más o menos, y luego como a las dos de la tarde volví a subir a llevar unas cosas para el arbolito que se estaban armando en la casa. Entonces, pobre eso, y después eso nunca salió en temas o para otras cosas. Cuando yo he visto sus entrevistas, él dice que él solamente habló con Mauricio el día sábado y ya hasta el día lunes que Mauricio le escribió, supuestamente a las seis pasaditas de la mañana, él no se había vuelto a ver con Mauricio. Entonces, para mí también eso fue como sospechoso. Yo digo, pero si él a mí me dijo que sí había subido el domingo, entonces, pues, claro, eso me hace sospechar de él. No estoy diciendo que él lo hizo, pero me hace sospechar. ¿Usted tiene pruebas de algo? No, pero te digo, mira, Florencio, fue una llamada, pues, como te digo, yo fue también una llamada así espontánea. Y, pues, como te digo, yo sé que es mi palabra contra la palabra de él, ¿no? Pero, pues, yo digo, si de esto se puede decir, sacar una verdad, de decir, te voy a investigar o te voy a conectar a alguna cosa o te voy a, no sé, para que me diga, para saber si es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Pues, pues, que lo hagan, porque la verdad no estoy inventando nada. Liderman, usted tiene algo más, es la primera vez que usted da una entrevista así extensa y también es la primera vez también que la da después de conocer este, el video que fue difundido en Focus, en Noticias. Usted me decía, yo quiero hablar porque quiero también contar muchas cosas y quiero desahogarme, quiero también como hacer una catarsis de lo que pasó y de lo que sigue pasando. ¿Usted tiene algo más que agregar a esta entrevista? Bueno, pues, en realidad, sí, digamos que hay muchas cosas que quedan como en el aire, ¿no? Y es que, por lo menos, también, un tema con Luz Helena, que es la esposa de Jonier, que, bueno, yo a ella le he apestado una plata y hacía muchos, como unos dos, tres meses atrás, le he apestado una plata y ella, pues, siempre que me iba a cansar, o sea, que iba a... O sea, cada que yo la llamaba a preguntarle por el tema de la plata, me decía que no tenía la plata, que no tenía la plata, que no tenía la plata. Entonces, me decía, primo, dame 15 días, porque ella me trata de primo. Nos tratamos de primos. Entonces, me decía, primo, dame 15 días, no sé qué. Y yo le decía a ella, bueno, pues, dale, no hay problema. Yo la llamaba como, después de esos 15 días, una semana después, la llamaba yo y le decía, oye, Lina, ¿qué ha pasado con...? Ay, no, primo, qué pena contigo, es que no he podido reunir esa plata, no sé qué. Y, pues, algo también que, pues, esa es la parte donde yo tengo que me causa curiosidad y es que exactamente el día 22 de noviembre del 2021, ese día ella consignó esa plata. ¿Cuánta plata era? Un millón de pesos nomás era. Pero exactamente ese día y muy temprano esa plata fue consignada. ¿Qué sospecha usted? Pues, digamos que, como te digo, que no estoy hablando de que sea culpable, sino que de pronto, digamos que de pronto ella también tiene conocimiento, porque es raro que Junior hoy por hoy esté pagando en la cárcel y, pues, para nosotros es tan culpable como lo pueden haber otras personas más. Como te digo, o sea, hay más personas que sabemos que estuvieron, o sea, sabemos, no sospechamos que estuvieron con él, y, pues, porque también conocemos como tal a Junior, él no pudo haber hecho esto solo, él lo tuvo que haber hecho en compañía de alguien más. Y no es que, mira, que alguien se lo ayude a cranear, no, no es solamente que se lo ayude a cranear, es que alguien le ayude a limpiar, alguien le ayude a cargar el cuerpo de mi tía hasta la habitación de Mauricio. Y, bueno, esas son las cosas que yo pienso que pueden llevar a este tema de ser, pues, muy, muy, muy succesos. También hay algo que te quiero comentar, y es que es sobre Carlos Andrés. Carlos Andrés, como lo dijo también ayer, el abogado de víctimas en una montaña, creo que tuvo como un tema de contratiempo allí, porque hasta se sintió un poco amenazante el mensaje que envió Carlos Andrés, que fue a mi madre, ese día diciéndole que cómo era que el abogado estaba tratando de hacer que Junior pagara una multa, y, pues, por medio de la herencia de Mauricio, a la familia, que era una suma de 250 millones de pesos. Entonces, eso es un poco fuerte, porque Andrés, como tal, sabemos que está metido en una cárcel, y, pues, también mi tía Marlene iba muchas veces allá a visitarlo, pero llegó un punto donde mi tía dijo, no vuelvo a visitar a Carlos Andrés. ¿Eso cuándo fue? Eso fue, mi tía dejó de visitar a Carlos Andrés, más o menos por ahí un año, antes de que ella falleció. ¿Por qué? Porque resulta que por boca de mi mismo primo Mauricio, que él me comentaba y me mostraba en su teléfono audios, porque, mira, Carlos Andrés no, nunca estudió, entonces, pues, fuera de, no sé si ahorita en la cárcel haya estudiado, pero él nunca estudió, entonces no sabía escribir prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Carlos Andrés todo lo que hacía era por medio de audios y, pues, fotos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegó en muchas ocasiones a enviarle fotos a Mauricio, donde no sé si era que se golpeaba el mismo o si de pronto es que lo, se hacía golpear allá, qué sé, yo no sé, pero llamaba a Mauro y les, o le mandaba audios y le mandaba ese tipo de fotos para decirle que lo estaban extorsionando, que lo estaban golpeando, que necesitaba dinero, que esto y que otro, otro, sí, o sea, eran cosas así. Y a mi tía dejó de visitarlo allá porque mi tía de un momento a otro comenzó a coger un poco de miedo porque veía que Carlos Andrés obviamente allá, pues, estaba ya en otro mundo y, pues, tenía mucha rabia con ellos. En realidad tenía mucha rabia con ellos porque también soy testigo. Él a mí me llegó a llamar en varias ocasiones a preguntarme cosas de Mauricio, a preguntarme que si era verdad que Mauricio tenía una casa de mil y pico millones, que si era verdad que Mauricio tenía una camioneta de yo no sé cuántos millones, que si era verdad que Mauricio tenía una peluquería en otra parte de yo no sé de cuántos millones, o sea, todo lo sabía, no sé cómo, no sé por qué, pero siempre llamaba a preguntar este tipo de cosas y decía que tenía mucha rabia porque Mauricio no lo sacaba de allá de la casa. Entonces, mi tía me comentó en varias ocasiones, también me mostró audios que Andrés le enviaba y en esos audios, pues, obviamente Andrés no se refería muy bien a ella. Siempre era con mucha rabia y como rencor. ¿Contra la mamá? Contra mi tía mamá. Entonces, también eso, digamos, que es algo que nosotros decimos, bueno, algo también raro que nos dimos cuenta fue por lo menos el tema de que como en octubre más o menos Johnny estuvo en Cali y nos dimos cuenta que él estuvo visitando a Carlos Andrés. Pasaron estas cosas en noviembre y en enero, porque Johnny se fue a pasar fin de año ahí al valle y en enero estuvo en la cárcel otra vez visitando de nuevo a su hermano. Entonces, pues, como que cosas raras. Nos dimos cuenta de que por una llamada también que hizo después de que a Johnny lo capturaron, Carlos Andrés dijo estas palabras que esa plata que la fiscalía había incautado allá en la casa de mi primo Johnny, esa plata era de Carlos Andrés. ¿Por qué? Eso fue lo que él dijo, que esa plata era de él. Otra cosa que también que obviamente sabemos la familia y es porque también hay hay testigos de eso, que sí fue así, es que en la peluquería de Johnny, después de que pasaron esos hechos allá en la calera, ya varios días después, siempre andaba Johnny, Jair y Mauricio para arriba y para abajo. Todo el tiempo andaban todos para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que un día una persona que trabajaba en esa peluquería abrió la oficina donde estaba Johnny, Esteban y Jair y los vio a ellos con un maletín con una mochila llena de plata. ¿Quién los vio? Una persona que también trabajaba en la peluquería de Johnny. Ella fue la que nos contó. ¿Quién llevaba el maletín con la plata? No, los vieron allá dentro de la oficina. Estaban sacando una plata de un maletín. Johnny tenía su peluquería en su peluquería y tenía una oficina. Entonces, Johnny estaba allá adentro con Jair y con Esteban que habían acabado de llegar y esta persona adentro abrió así sin querer, pues, sin tocar la puerta sino que llegó y abrió porque pues iba a entregarle algo a Johnny y resulta que los vio con una maleta llena de plata. A los tres estaban allí. ¿Cuántos días después? Yo le pongo que eso fue como 15 días. 15 días porque ella cuando nos contó eso fue ella nos dijo que o sea, pasó eso inclusive no me lo contó a mí se lo contó a otra persona de la familia que también personalmente estaba muy enterada de todo lo que pasaba en la peluquería porque conocía todos los movimientos allá en la peluquería de Johnny. Se lo contó como a los 15 días después de que ellos murieron o sea, después de que ellos murieron pasó eso pero ella lo contó a la semana después. Liderman, si usted estuviera aquí este podcast esta entrevista la va a ver el Johnny su primo. Yo sé. ¿Qué le dice a Johnny Leal? Bueno, mira yo con Johnny Leal he tenido en algunas veces comunicación porque de verdad que he tratado por de corazón abrirle mi corazón y decirle todo lo que hemos podido nosotros vivir como tal porque conviví con ellos mucho tiempo bajo el mismo techo también para poder digo mira la casa de mi tía Marlene y Mauricio era como mi segunda casa mi segundo hogar siempre podía quedarme allá cuando yo quisiera cuantas veces quisiera en algunas ocasiones yo también me llegué a separar y siempre llegué a templar allí donde mi tía y Mauricio y nunca nunca me cerraron la puerta o sea siempre estuvo allí Liderman con ellos también compartí como te digo con ellos y todo el cuento entonces como te digo mira Johnny Leal me llamó el día después de que pasó este video último que salió ahorita y me dijo estas palabras me dijo primo viste viste el video le digo yo si Johnny yo vi el video pero me pareció super fuerte y me dijo viste lo que pasó viste que Mauro si se suicidó viste que el mismo se está grabando le digo yo no lo están grabando allí y me dicen no 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 él se está grabando con la cámara de selfie y eso lo puede comprobar un perito o sea yo me quedé frío y dije no puedo creer que Johnny me esté diciendo esto y eso en estos días si esto en la semana esta semana yo no puedo decir eso me comprobó a mí como que más que si tuvo que ver con esto que Johnny tuvo que ver con esta situación no sé si de pronto él los haya asesinado con sus propias manos o haya pagado o haya estado con otras personas como te digo pero te digo que tú nunca han sido más de tres personas estuvieron allá metidas con Johnny o sea dos con dos o sea dos personas con Johnny para poder haber hecho estos casos porque en realidad no o sea es increíble para la familia que Johnny mismo haya podido hacer esto pero como te digo también en la mente de un criminal o de una persona que de pronto hoy por hoy se vuelva psicópata pues uno no sabe Liderman muchas gracias por esta entrevista muchas gracias por abrir también este espacio para hablar con Focus Noticias y contarnos todo eso que usted sabe y que no lo había revelado muy amable no de nada Florencio con mucho gusto igual pues nada de aquí para adelante la familia como te digo estábamos muy muy en el tema de estar en silencio porque había muchos temas de miedo y temores por allí pero eran influidos por ellos mismos porque pues se mencionaron personas que uno dice wow o sea da miedo de pronto de verdad pones una pones a decir cosas por allí pero ya vemos hoy por hoy que esto en realidad está dentro de la misma familia y allegados entonces había que hacerlo ¿han seguido todas las audiencias en Focus? completamente todas las hemos seguido todas todas yo he estado muy conectado con ustedes y cualquier cosa que yo veo porque a mí me llega en el celular la notificación la notificación de que van a hablar del tema van a hacer algo va a pasar entonces de una me conecto y estoy ahí siempre pendiente ¿ha servido el canal también para que ustedes se enteren completamente de todo lo que pasa en el caso digamos completamente como también te digo mira este este video que sucedió ahora por lo menos fue algo un poco duro porque para toda la familia todo estaba como en la imaginación ¿verdad? pero pero de verdad que también es de agradecer porque de una otra forma nos ayudó a entender que eso no lo había hecho ni Mauricio mismo y que obviamente como te digo solamente a Johnny tampoco lo puede haber hecho una cosa de esa naturaleza es que hay más personas detrás de esto y que para toda la familia Johnny es tan culpable como hay otras personas más entonces de verdad que es fuerte el video pero también por otro lado es bueno que haya sucedido esto porque para la familia siempre ha existido el tema de que por favor fiscalía necesitamos que se haga justicia como tiene que ser porque yo sé que ya Johnny está en la cárcel pero sabemos como tal toda la familia pero que hace falta más hace falta más y está en manos de primeramente de todo Dios y segundo que la fiscalía siga haciendo su justicia usted le pide al fiscal Mario Burgos que sigue investigando por favor por favor es un muy buen fiscal nunca lo he negado pero si yo pido y pedimos toda la familia porque hablo por toda la familia de que el señor fiscal Burgos por favor siga en el tema de la investigación que no cierre el caso allí porque no es solamente Johnny y yo sé que él debe saber y pues también hay otra cosa que dijo también el abogado de víctimas el doctor Ernest Montaña y es que dijo la fiscalía se adelantó mucho de pronto en el tema de haber capturado a Johnny porque quizás de pronto con más tiempo puedo haber sido pero yo tampoco soy perito ni tampoco soy fiscal como para decir si es verdad o es mentira pero sé que la fiscalía no es incompetente que de verdad tiene todo en sus manos para poder seguir en su investigación y poder terminar haciendo la justicia como tiene que ser Lidero muchas gracias con mucho gusto Lorencio estamos muy amable por estar acá a todos ustedes muchas gracias por seguirnos y también por estar en Café Jurídico el podcast de Focus en Noticias feliz día estudie en Unie Empresarial la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá desde la Cámara de Comercio de Bogotá Región Bogotá Cundinamarca queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo son tres años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Unie Empresarial la Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Unie Empresarial porque es la Universidad de los Empresarios por eso invitamos a todos los colombianos y colombianos que quieran educarse que quieran estar en líneas empresariales que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata que entren a Unie Empresarial hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia por eso queremos decirle colombianos y colombianas miren a Unie Empresarial estudien y trabajen imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo en cada lugar en cada momento de incertidumbre legal estamos de tu lado es por eso que en nuestra firma de abogados Riveros Basani creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo mereces representación legal personalizada y eficiente abogados Riveros Basani más cerca de ti contáctanos en riverosbasani.co y en whatsapp 311-445-6662 como sabemos que te gusta Focus Noticias ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias ser miembro es muy fácil solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios aquí te explicamos cómo hacerlo es muy fácil abre tu navegador y busca youtube busca el canal Focus Noticias y suscríbete luego únete e ingresa los datos solicitados ya eres miembro de Focus Noticias empieza a disfrutar todos los beneficios Focus Noticias el canal de las audiencias el centro de conciliación y arbitraje de FENALCO cuenta con trayectoria de más de 30 años siendo referente en métodos alternativos de solución de conflictos certifíquese como conciliador en derecho a través de nuestro diplomado de conformidad con la ley 2220 del 2022 con lo cual quedará inscrito en nuestra lista de conciliadores y será registrado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho contáctenos en la línea 323-220-5182 o en la página web www.conciliaciónpenalco.com y obtenga toda la información ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias es gratis y muy sencillo ingresa a YouTube busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse dale clic y activa la campanita y si además quieres ver información exclusiva únete a nuestro canal ya haces parte de Focus Noticias ahora puedes ver todo nuestro contenido Focus Noticias el canal de las audiencias fú, cú, cú, cú ¡Haz, chau, cú, cú, cú! fú, cú! fú de Gracias.